I'm bored. I'm boring. What's the difference? Si no tienes cuidado, en vez de decir que estás aburrido, vas a decir que eres una persona aburrida. Así que es importante saber la diferencia entre adjetivos que acaban en "-ed", y adjetivos que acaban en "-ing". Pero por suerte, la diferencia es fácil. Soy Chris de MyEnglishGoals y cada semana enseñamos estrategias y lecciones para ayudarte a mejorar el inglés. Si tu meta es dominar el inglés, suscríbete ahora para no perderte nada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los adjetivos que acaban en "-ed", y los que acaban en "-ing"? Primero, quiero especificar que estamos hablando de adjetivos en esta lección. También hay verbos que acaban en "-ed", "-ing", pero estos son para otras cosas. Si quieres más información sobre cómo usar los verbos con estas conjugaciones, pondré la información en la descripción de este video. Pero ahora vamos a hablar de adjetivos. ¿Qué diferencia hay entre "-ed", y "-ing"? La diferencia básica es esta. Para "-ed", hablamos de sentimientos, cómo nos sentimos. Y con "-ing", características de una persona, de una cosa. Por ejemplo, el ejemplo que enseñé antes. Estoy aburrido. Si siento aburrido, usamos "-ed", "-I am bored". Pero si soy una persona aburrido, que es mi característica, entonces "-I am boring". En este caso, el "-ing", no se usaría mucho con personas. No sueles decir que alguien es aburrido. Puedes. Pero es más común que digas algo como, La clase es aburrido. The class is boring. Esta película es aburrida. This movie is boring. Let's look at some more examples with "-ed", versus "-ing". For example, he's interested. Está interesado. Versus, he's interesting. Él es interesante. O es muy común decir que alguna cosa o alguna idea es interesante. That's interesting. Eso es interesante. Now how about, I'm surprised. Or, that's surprising. Es una característica. Es sorprendente. Or, I'm disappointed. Decepcionado. Or, that's disappointing. Eso es algo que decepciona. Es su característica. Por ejemplo, I'm motivated. Versus, that's motivating. Es algo que me hace sentir motivado. Or perhaps, I'm inspired. Versus, that's inspiring. Así que espero que sea fácil ver la diferencia aquí. Que para "-ed", es como nos sentimos. Y "-ing", es como somos o como es una cosa. ¿Y te has fijado en la tendencia de cómo se escriben las palabras en español y en inglés? Por ejemplo, con palabras de "-ed", en español suelen acabar en "-ado", o "-ido". No siempre, pero en muchos casos, como hemos visto aquí. Motivado. Motivated. Sorprendido. Surprised. Decepcionado. Disappointed. And with "-ing", the words in Spanish usually end in "-ante", or "-ente". Otra vez, no siempre, pero en muchos casos. For example, sorprendente. Surprising. Decepcionante. Disappointing. Interesante. Interesting. If you understand these word patterns, they can help you to use the right word. So now you know the difference between adjectives that end in "-ed", and "-ing". Si tienes cualquier duda, dime en los comentarios. En la descripción también encontrarás un link con más ejemplos y ejercicios para practicar esto. Y si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para no perder los siguientes. I'll see you in the next lesson.